Y ahora nos comunicamos hasta Panamá con el doctor Daniel Sobato, director de IDEA Internacional para América Latina, para analizar la crisis política de la dictadura Ortega Murillo y el deterioro de sus relaciones con Estados Unidos. Daniel, este jueves la dictadura Ortega Murillo le retiró el meneplácito al nuevo embajador de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, porque en una audiencia ante el Senado él cuestionó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué consecuencias tiene este deterioro de las relaciones con Estados Unidos, que además es el principal socio comercial de Nicaragua en la crisis política del país? Buenas noches, Carlos Fernando. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema que está muy cerca de mi corazón, como es el sufrimiento que padece el pueblo nicaragüense debido a esta dictadura brutal y asesina que es la de los Ortega y Murillo. Yo creo que esta decisión de quitarle el meneplácito al embajador designado de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, era esperable. En el 43 aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega dijo que no iba a llevar adelante ningún tipo de negociación con Estados Unidos porque era echarse la soga al cuello. Y claramente en la audiencia que hizo Hugo Rodríguez ante el Senado, su crítica fue muy clara en materia de las graves violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en Nicaragua, el deterioro de la democracia. Y él fue muy enfático en decir que esto no constituía ningún tipo de injerencia en los asuntos internos, que lo que estaba haciendo era exigir el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana. Pero obviamente eso no fue del agrado de la dictadura y salió inmediatamente el canciller Moncada a decir que era una injerencia en los asuntos internos, cosa que ya sabemos cómo reacciona la dictadura y que por lo tanto no le iban a dar el meneplácito. Esto eleva el pulso de la dictadura con Estados Unidos, que ya venía calentándose en las últimas semanas. Nuevo número de personas incluidas en la lista Engel, el tema de sacar a Nicaragua de la cuota de importación de azúcar en Estados Unidos, sanciones a la minera que va a afectar la exportación de oro. Y yo creo que vamos a ir viendo un mayor endurecimiento en las próximas semanas y meses de Estados Unidos respecto de la dictadura. Ahora, en Nicaragua se ha vivido una especie de radicalización del régimen Ortega Murillo después de la farsa electoral de noviembre del año pasado. Se han eliminado más de 1.100 organizaciones no gubernamentales y se mantiene la persecución indiscriminada. Ahora, esto lo que ha producido es una nueva ola migratoria masiva hacia Estados Unidos, hacia Costa Rica y también tiene consecuencias y malestar económico. Pero se mantiene intacto el Estado policial. ¿Qué salida política se puede prever o visionar a mediano plazo? Cuando nosotros vemos el recorrido de la dictadura en los últimos cuatro años, lo que hemos visto es un cada vez mayor endurecimiento y mayor represión. Tuvimos la represión de abril del 2018 con más de 325 jóvenes asesinados. Después pareciera ser de que el régimen trató de buscar algún tipo de arreglo. La OEA y el secretario general consideraron que podía abrirse algún tipo de negociación de cara a las elecciones del año pasado, cosa que todos sabíamos que eso era una patraña, que eso era ganar tiempo para superar ese difícil momento que atravesó el régimen dictatorial de Ortega, quizás el más complejo de los últimos 15 años. Cuando recuperó oxígeno, llevó adelante más represión, más Estado policíaco. Hizo una verdadera farsa electoral. Hay más de 180 presos políticos, incluidos los siete principales candidatos. Ha ido cerrando todos los espacios cívicos con este cierre de más de mil organizaciones de todo tipo y a su vez manoteó, tomó posesión de las pocas alcaldías que quedaban en manos de la oposición, con lo cual fue cerrando absolutamente todos los espacios y construyendo y consolidando este régimen de partido único. Una suerte de Corea del Norte y esto es lo grave. Estamos construyendo a la vista de la comunidad internacional y sobre todo a la vista de los países de América Latina, un régimen como nunca habíamos visto. Es un régimen similar al de Corea del Norte, basado en una dinastía familiar. Ni Cuba está ahora en este momento. O sea, en última instancia, Fidel murió, Raúl cedió, al menos formalmente a Díaz Canel, parte del poder. No lo vimos en Venezuela, entre Chávez, ahora está Maduro. Maduro tiene que negociar con varios de los miembros del chavismo. Esta brutal concentración de poder con absoluta impunidad en tan solo un periodo de cuatro años no registra ningún antecedente en nuestra región. Y eso es lo grave porque frente a esto América Latina sigue teniendo una actitud de mucha tibieza. Lo vimos de cara a la reciente cumbre de las Américas, donde no solamente no se condenó al régimen de Daniel Ortega, sino que se criticó la posición del presidente Biden de no invitar, entre otros, a el dictador Ortega. Entonces, la situación es de máxima, en mi opinión, máxima complejidad. Ahora, el régimen sigue siendo condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, por la grave crisis que hay en el país. Pero, por el otro lado, hay una parálisis en la organización de Estados americanos. Hay un estado total de impunidad. ¿Puede la comunidad internacional, al margen de la OEA, Estados Unidos, Canadá, otros países latinoamericanos, incidir en esta crisis de impunidad que hay en Nicaragua para restaurar las libertades básicas? Yo siento que estamos entrando en un momento muy delicado porque se perdió ese ambiente que se había creado de mucha crítica y de mucha presión, consecuencia de las mayores violaciones a los derechos humanos, del encarcelamiento de los principales líderes de la oposición, de la farsa electoral y del robo de las elecciones. Eso, entre noviembre y diciembre del año pasado, quizás fue el mejor momento para la oposición y para los grupos democráticos para poner toda la presión sobre el régimen. Pero está ocurriendo lo que yo me temía, es decir, en un mundo donde hay crisis sucesivas y estas se van acumulando, no terminamos de salir de la pandemia, ya vino la crisis en Ucrania, no terminamos la crisis de Ucrania y ya tenemos el tema de la inflación y del aumento del costo de vida que está poniendo en jaque a muchos de los países en el mundo y también a varios de los gobiernos democráticos en la región. El tema de Nicaragua de nuevo comienza a desplazarse del centro de la agenda a cada vez más a la periferia y ese es un peligro que tenemos que ver. El segundo peligro es la esquizofrenia que existe en nuestra región. Es decir, por un lado vos tenés órganos que condenan a un régimen que es una dictadura, asesina, violadora de los derechos humanos. Esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está el tema de todas las violaciones a la libertad de expresión, del cual tú eres una de las víctimas principales, no la única. Hay muchos otros periodistas que han tenido que abandonar Nicaragua o han tenido que dejar su trabajo. La CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, lo viene denunciando. Ahí tenés todas las denuncias de los organismos de derechos humanos, incluido el sistema de Naciones Unidas, pero por el otro lado estás teniendo, desde el punto de vista político, una división muy compleja dentro del sistema interamericano, donde hay países que siguen tolerando y siguen apoyando a Ortega, o al menos no condenándolo con la firmeza que deberían condenarlo. Y a su vez tenés organismos financieros internacionales que le siguen dando los recursos a la dictadura. El caso más reciente quizás es el del Banco Mundial, cuyo crédito, pese al voto en contrario de varios países, incluidos el de Estados Unidos, se terminó aprobando de todas maneras. Y de manera particular me preocupa, y quiero denunciarlo de nuevo públicamente, el papel indigno del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el señor Moïse, el hondureño Moïse, que en una entrevista reciente que vi del Canal 12, alaba y considera espectaculares los logros alcanzados por el régimen dictatorial de Ortega y Murilo. Esta esquizofrenia de en ciertos ámbitos condenarlo, en otros ámbitos mirar para el costado y en otros ámbitos seguirle dando los recursos, es lo que está dándole el oxígeno a Ortega para seguir violando los derechos humanos, robándose las elecciones, consolidando su régimen de partido único con total impunidad. ¿Cómo se puede quebrar ese impase o esa parálisis? Estados Unidos, la Unión Europea, los países de América Latina que sí se han pronunciado de manera consistente sobre esto, ¿pueden tener una incidencia o se va a prolongar con impunidad la dictadura de Ortega? Lamentablemente estamos en un momento muy difícil, pero aquí es donde yo creo que en los momentos difíciles uno pone a prueba la resiliencia. Número uno, creo que hay que tomar conciencia, porque la experiencia comparada de muchas otras dictaduras y de muchos otros regímenes autoritarios nos enseña que salir de estos regímenes dictatoriales y recuperar la democracia no es una carrera de 200 metros. Esto es como una maratón de 42 kilómetros. Es un proceso de mediano y largo plazo en el que hay que prepararse adecuadamente con mucha resiliencia y mucha perseverancia. Segundo y muy importante, hay que generar una estrategia que permita evitar que la desesperanza sea la que termine ganando y uno termine bajando los brazos diciendo, bueno, vamos a aceptarlo porque no hay nada que hacer. Sí, hay mucho que se puede y se debe hacer, pero hay que ser consciente de que es de mediano y largo plazo y va a requerir mucho sacrificio, mucho más del que actualmente se está experimentando. Y lo tercero, acá lo importante es la unión, la unión de todos los grupos opositores a esta dictadura. Aquí enemigo hay uno solo, es el régimen autoritario de los Ortega Murillo. Lo demás pueden ser diferencias que hay que poner de lado porque acá lo importante es la unidad de todos los sectores políticos, de la sociedad civil, de los empresarios, de todos aquellos sectores que quieren recuperar la democracia. Trabajar de manera conjunta, trabajar de manera muy proactiva en el plano internacional. Incluso creo que ahora se abre una perspectiva, la llegada de Boris en Chile, la llegada de quizás Lula en el caso de Brasil, la llegada de un nuevo presidente en Colombia, todos presidentes de izquierda democrática. Creo que puede llegar a ayudar a generar una suerte de consenso de que aquí no es la derecha la que le está pidiendo la salida al régimen, sino que son fuerzas democráticas de izquierda las que están trabajando de manera conjunta para buscar un escenario de salida que en mi opinión tiene que tener una mezcla de zanahoria y de garrote. De zanahoria en materia de la justicia transicional para aquellos sectores más moderados dentro de los que apoyan en este momento a Ortega, como se ha buscado en muchas otras transiciones democráticas. Porque no se puede ir a aplicarle el garrote a todos porque de esa manera no vas a lograr mucho. Y sí mantener una presión cada vez mayor sobre el núcleo duro del régimen, incluido, como he venido insistiendo, en la familia. Yo he visto que Laureano Ortega Murillo estuvo hace poco tratando de explorar cómo se puede lograr un entendimiento. Yo creo que hay que ir identificando dentro del grupo que apoya a la dictadura quienes estarían dispuestos, bajo el principio de justicia transicional, de ir abriendo espacios para un diálogo que ponga como en primer lugar a todos los presos políticos en libertad, que ponga fin al Estado policíaco y la violación de los derechos humanos y que busque una salida, vuelvo a decir, es un proceso de mediano y largo plazo, una salida democrática a través de unas elecciones con plenas garantías. Eso requiere de un apoyo muy importante de la comunidad internacional, pero incluido los países de América Latina. Eso requiere de un compromiso de la Unión Europea, de Canadá, pero sobre todo de Estados Unidos, que tiene muchas herramientas en el acta renacer para seguir apretando cuello y lo tiene que hacer. Y a su vez requiere de cómo se rebalancea la debilidad que hay al interior de Nicaragua para, vía el apoyo de la comunidad internacional, ir generando ciertos espacios de fortalecimiento para la confrontación del régimen autoritario. Estas peleas se ganan desde dentro de los países, pero el apoyo desde fuera es absoluto, no solamente condición necesaria, sino también condición indispensable.